Hace tiempo que no estaba tan contenta Que me dio por aventarte unos tequilas Y al sentirme ya rodeada de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción un mundo raro Luego vino el rey, la misma y muchas otras Medio fuerte les pedí pa' todo el año Y yo no sé por qué borracha este recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente No puede ser que allá en el fondo no muy hondo Solo iba, solo iba pa' quererte Me acordé de aquella vez que enamorados Al mariachi le pedimos muchos hombres Los cantamos, los bailamos y vibraron Muy felices a que el par de corazones Recordando mis momentos más felices Y al mesero que me trajo otro tequila Y quebrándose la copa entre mis manos Al mariachi le pedí las golondrinas Yo no sé por qué borracha te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que allá en el fondo no muy hondo Solo viva, solo viva pa' quererte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!